Un cordial saludo aquí desde Itagüí, Antioquia, Colombia, contribuyendo con este gran programa que se origina desde Dover University, Idea Cultural, dirigida exitosamente por nuestro amigo Julián Gómez. Esta vez con un tema romántico, el gran compositor mexicano Armando Manzanero, de manera instrumental, espero que sea de la grada a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.